o una migaja como dije a mí la verdad me da un gran sentimiento me da lástima por tanto animalito que anda sufriendo en las calles así se puso ayer verdad desnublado y de repente se viene y ahora si continuamos con otro vídeo si vamos a seguir grabando amigos porque como les digo pues nosotros en nuestro canal es lo que hemos hecho siempre grabar vídeos hay vídeos buenos hay vídeos aburridos vídeos malos pero la intención es siempre subirle contenido sí porque tenemos amistades suscriptores y suscriptoras de que nunca se pierden los vídeos los vídeos miren gente para la gente que quiera ahorita verdad en estos tiempos comprar también dulce conserva está acá el señor que tiene su localcito siempre acá en la plaza o lo que quieran que alguien les mande para allá pues para que la usa y también los vídeos sirven para los amigos que quieran recordar si el agua les gusta ver cómo está el pueblo entonces nosotros la gente con toda la buena intención es que este es una pasada gente es una pasada gente es una de mole pura es una pasadita pero primero dios que siempre vamos a seguir con este proyecto que no nos importan las críticas no hay que seguir sea como sea nosotros el otro mundo de las críticas adelante mira hay diferentes localcitos aquí al contrario las críticas nos motivan hasta hoy a seguir tiempo adelante gente que no nos importa lo que la gente diga porque vaya miren después de esto de esta obra gracias a dios vamos a ir a hacer otra misión que tenemos gracias a dios tenemos otra obra así de que estén pendientes ahí gente si no terminamos este vídeo vamos a terminar allá en camino verdad? si esperemos de que no se venga la lluvia antes verdad? porque de presto también se viene por razón de agua hay un agendimiento porque este es el otro que está cerca de la nevería por lo tanto tiempo tienen estos pobres animalitos de no comer nada si miren 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 esta revolución si es que la agarran como que con ganas como agua en mayo si si lo que tiene la muchacha es que ahí siempre les ponen miren su agua cuando ellos pueden también le dan comida porque ellos si quieren acá los animalitos y ahorita vamos para la otra ecapolación la nueva espérenme yo lo voy a ir aquí por una parte es bueno que es enferme uno ve gente no te lo consienten si no es así si no es así no lo consienten a uno no yo siempre la consiento así es cierto creo que cuando uno anda enfermo es no crean recerte afligida anoche ay no hay gente aquí a mi va una pata adentro y otra pata afuera y aquí ando todavía toda boloreca pero al igual cuando yo me enfermo ustedes que me atienden si ustedes que me ayuden todos ahí vamos con la ayuda de dios porque dios nunca lo desampara vaya vaya ahora si este es el otro no es mentira mira en vez de un saco se va yo quiero probar este guau guau si tu quieres probar este guau guau es la bebida es una bebida energética si es para chucho pero es para perro es para perro es para guau para perro es energética para perro si para que animalito yo estaba equivocado yo creí que era para cualquiera no es para chucho miren pues los perritos que andan en la rebusca ellos no pierden la oportunidad solo alguien que ande lleno no le ponen cuidado verdad no pero andando en la necesidad es como uno cuando uno anda hambre y tiene necesidad hasta con una tortilla con sal verdad se la come ajá o tortilla con frijoles uno no anda pidiendo gusto ah pues ha sido en estos animalitos de la calle ellos allá andan buscando entre la basura allá andan este velándole a la gente que está comiendo esperando que se le caiga un bocado a alguien o una migaja como dije a mi la verdad me da un gran sentimiento me da lástima por tanto animalito que anda sufriendo en las calles este vamos a hacer algo vamos a irlos aquí recto porque ya los dispensadores ya ya los llenamos todos verdad entonces para no regresarlos por aquí mismo por este lado del parque vamos a irlos recto si quieres ahorita si agarra la bolsa miren ahí ya ya queda comiendo ya otros perros que vengan y lo bueno es que ahí no se moja mucho miren ve por si llega a llover esta cubierto ahí vamos a seguir bueno y ya saben amigos de que pueden apoyarlos siempre dándole like verdad y en facebook pueden apoyarlos con las estrellitas verdad si ahí en los videos de facebook y esta no pierde el tiempo y esta no pierde el tiempo es que no pierdo el tiempo no pierdo el tiempo no pierdo el tiempo tenia que tenia que probar una banana vean vean que Dayanita desde ayer verdad los han dado diciendo que quería banana que a veces ella ve este videos de muñequitos que que salen comiendo ahí fruta y les da ganas salud y y así se puso ayer verdad desnublado y de repente se vino el porrajo de agua vamos a ir los rectos tal vez cuando pasamos comprando la nebrilla comprando pan neverilla o panaderilla no le digo pues pues la panaderilla si ya de regreso vamos a pasar bien bonita esta casa bien bonita esta casa bien bonita y 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 agitura chiquitito y pica miren esta zona una zona alta es que solo imagine solo imagine miren que hay naranja será naranja agria o naranja dulce a ver de cual será se mira como se cojan de las dulcitas ya va dijo po pero como dijo que de las apariencias las apariencias engañan a veces si no te deje llevar de entonces miren amigos los venimos por este lado porque como lo dijimos miren aqui esta en el video vamos a cumplir otra misión que nos encargo un amigo miren como se bebe y nunca deje hablar a Ruiz Sergio ajá diga cuéntenos una misión que nos encargo un amigo de ir a entregar una ayuda asi que la podran ver o podran darse cuenta de lo que le estamos hablando en el siguiente video si y gracias a todos los que nos apoyan con like comentando y compartiendo los videos miren que bonita esta milpave una milpita saluditos ahi para todos bendiciones bendiciones para todos ustedes solo para que vean miren el saco de comida a donde vaya abajo de tu pongo si ahi aqui arriba no se va a poder subir entonces continuamos en otro video gracias